Queremos empezar este programa dándole un gran abrazo, un gran cariño a la familia de don Ricardo Isota que partió esta semana, nos dejó un gran admirador del programa en la recámara a todos ustedes, su figura y su persona va a estar siempre presente Un gran saludo a todos los Isota Perillantini, un gran abrazo acá, del equipo en la recámara con el Guatanesi When there was doubt, and did it my way Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las Condes damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación Esto es, en la recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina ¿Cómo estamos amigas y amigos? Muy muy buenas noches, un gran saludo y quiero iniciar este programa con un gran saludo, que en el mes de enero se cumplieron 22 años de la partida de Gonzalo Beltrán, se le hizo un gran homenaje en 3CC así que a la familia de Gonzalo, que me tocó conocerlo, a todo el equipo un gran abrazo, porque es alguien muy importante para Chile Iniciamos el programa desde el Hotel Hyatt Centric, nuestro auspiciador Hyatt Centric Enrique Foster 030, en pleno corazón de las Condes También un gran saludo al restaurante Amandine Bistró el único con estrellas Michelin del Chef Rudy Tiene que conocerlo, tiene que hacer su reserva y venir Van Trust Capital, gestora de inversiones, AGF Factoring Los mejores asesores, ya con oficinas en Brickle Avenue, Miami Ustedes llaman, escriben y se van a comunicar con ustedes lo mejor que hay en Chile, seriedad, puntualidad, Van Trust Capital Viña View Manent, en pleno corazón de Colchagua, ahí en Cunaco Los mejores vinos, restaurant para pasear el turismo Viña View Manent También a nuestros amigos de Ruby Tuesday, Aeropuerto Internacional Aeropuerto Nacional, en San Carlos de Apoquindo Ruby Tuesday, los mejores ribs, los mejores papas fritas ¡Qué rico que era el Ruby Tuesday! También, Elanti Home, esencias para el hogar de primer nivel Trek Diseño Cierres perimetrales, toldos, cortinas automatizadas El invitado de hoy es un invitado que ustedes lo van a ver El rostro, van a decir Ya va a ser alguien simpático, vamos a tener una conversación entretenida Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de su carrera Señoras y señores, para mí es un agrado tener hoy día a mi lado A mi amigo Y al señor Claudio Valenzuela Actuar 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 Pero actual todavía Todavía actual, Claudito Sí, sí, todavía Oye, gracias por la presentación Generaste mucha expectativa Sí, bueno Espero estar medianamente a la altura Mira, Claudito, qué bueno tenerlo Costó que viniera este programa usted Es que, mira, pasaban varias cosas Creo que en algún momento Había un momento muy álgido que pasamos el año pasado De mucha actividad internacional, contingente Y estaba a la espera de varias cosas dependiendo de eso Entonces estaba con los tiempos medio complicados nomás Pero yo encantado de estar aquí contigo, Raúl Claudito ¿Qué te puedo decir? En el hotel cuando la gente supo que tú venías Creaste una expectativa, no es broma En la cocina La gente que trabaja En la parte del estacionamiento La gente Sí, pero yo les decía a Claudio Valenzuela El coche igual viene Tanto tiempo que ha pasado de eso Pero la gente todavía lo recuerda Sí, ¿ah? Todavía, sí, mucho Es que además está pasando que están repitiendo Ah, están repitiendo En la señal de Canal 13C Todo Todo lo que hicimos en toda esa época No les pagan porque es No, no, no se pagan Porque es cable Mira, claro Si es cable también paga Pero el cable en general paga un... ¿A ti Felipe Izquierdo te paga por Parece Mentira? ¿Que se repite? Ah, no, tú no estuviste en Parece Mentira No, no, no No, yo estoy en la hora de diario No, ¿fui en lo que hacían en la casa de Abaco? ¿Esa en la noche? Sí, sí Fui una vez, creo Ya Fui una vez No, no sé si eso lo dan en alguna parte Sí, fui una vez ¿Te dimos comida? No, sí, por supuesto Entonces siéntete por pagar No, no Y justo yo andaba con mucha hambre Así que me sirvió mucho Claudito Tú en el colegio eras desordenado Eras el gallo que... Sí Terminé siendo un... ¿Armaba agua? Yo tuve, mi proceso desde la infancia fue bastante disímil Ya Por ser, usar un término más preciso Coloquial No, más preciso, digamos Más preciso Lo que pasa es que cuando yo niño era un muy buen niño En alguna época de mi vida yo fui acólito, sacristán Porque vivía frente a una capilla y ayudaba a misa Católico Claro, iglesia católica Entonces había una iglesia al frente, una capilla Una parroquia más bien Y el cura me iba a buscar a mi casa que estaba al frente Me iba a buscar todos los domingos en la mañana con un acordeón Y me cantaba Claudito, vamos a la misa Y yo asomaba por la ventana Es como si tuviéramos en la casa en la pradera Y yo me asomaba por la ventana Ya voy, padre ¿Y en qué parte vivías tú? Yo vivía en ese tiempo en Sistenda Estamos hablando de la década del 60 Ojo Entonces me levantaba, partía al frente y ayudaba Porque ese cura sale ahora con el acordeón Y se lo roban a los dos minutos Claro No, incluso ahí en esa misma parroquia Ayudé a misa al cardenal Silvio Enrique Ah, no Sí, pues tengo una foto y todo Ah, era idea Oye, bueno Eres conocido en el barrio Ese era mi Claro, ese era Sí El niño bueno en el barrio El niño bueno Ese era mi infancia Después ya pasé a despertar un poquito más Poner un poquito más desordenado Cuando entré a mi colegio ¿Empezaste a salir con mujeres y te desordenaron? No, todavía no Todavía no Sí, tenía pololas de chico En el Mauro Iñaki se ríen Unas pololas de chico ahí De la vecina Para que le diera un beso Para que le diera un beso me regalaba dulce ¿Cómo eran? Para que le diera un beso me regalaba una caja de lolis No De estos que... Para chupar así ¿En serio? Claro, porque el papá parece que trabajaba Trabajaba en una empresa de fábrica de dulces No me acuerdo Pero era... Entonces mi hermana me decía Anda, dale el beso ¿Y ella te da dulce? Claro, y ella me regaló una caja de dulces Entonces yo por la reja Le daba un beso ¿Y ella te da dulce? Ah, no Era otra época, poca Claro Podría ser muy mal visto Hoy en día eso Pero era una cosa muy Higienua y sana Bueno Bueno, después Después ya entra A mi colegio de toda la vida Que es el Instituto Nacional Y ahí ya la cosa cambió Ah, es el Instituto Nacional Sí, sí Qué gran colegio Sí Y cómo lo tienen ahora Es que es una... Hay un abandono ahí Muy complicado No, no, no Es que es un abandono Y seguimos con el tema ahora de la salud Sí, sí, sí Sí, yo no sé qué va a pasar ¿Qué es lo que quieren? Espero, espero Bueno, mientras yo estuve Éramos Solo No era mixto el colegio Ahora es mixto Y no sé si se habrá desordenado un poco A partir de que no se convirtió en mixto ¿Y épocas que estaban en tu época ahora Que son gente conocida Han sido muchos o no? Bueno, yo tengo un par de compañeros Que han sido medianamente... ¿Quiénes? Por ejemplo, política Por ejemplo, Ricardo Solari Ex-ministro Compañero Cursa Claro Hace poquito En diciembre Celebramos Los 50 años De haber salido del colegio Chuta Nos juntamos Estaba él No sé, por ejemplo Había un director de televisión Que en ese tiempo Éramos muy amigos ¿Quién era? Ricardo Vicuña Ricardo Vicuña Ricardo Vicuña Y hay varios más Que están Son profesionales Bien destacados Pero que están en otras áreas Como por ejemplo En áreas académicas Hubo directores Que estuvieron en Codelco En fin Era un curso Más bien de letras Porque en mi época Se hacía la diferencia Y entonces Todos derivaron Como a esas áreas ¿Y tú te fuiste ¿Ya querías ir teatro En primero medio? No, fíjate No, no Mi Motivación por el teatro Nació de una cosa Un poquito No tenía No era como El común Que yo estaba En el grupo teatro El colegio Y que hacíamos improvisado No, no era ese No fue mi No iba para allá Mi estímulo No Lo que pasa Que yo en el año 72 Trabajé en un programa De televisión Con un grupo de amigos Me invitaron Donde bailábamos En Sábado Gigante ¿Así empezó? Claro Pero estando en el colegio Sí Bailábamos en Sábado Gigante ¿Y quién te llama Para ir a Sábado Gigante? Un amigo que todavía existe Que es Wilfredo Pradina Que es un Él venía llegando a Estados Unidos Y bailaba Pero no era bailarín Y traía un estilo de baile nuevo Y no sé cómo se produjo Este nexo con Canal 13 Sábado Gigante El productor Que era Antonio Menchaca La cuestión ¡Pum! Y yo fui Y formé parte ¿Ya tenía ya? Y esto fue al año siguiente 16 Ya Esto fue al año siguiente Desde que se creó Música Libre Entonces era una suerte De competencia Pero era el día sábado Sábado Gigante Música Libre Era en Tevena En Tevena, claro Pero se trajeron A tres o cuatro estrellas De Música Libre Para este programa Que se llamaba Tip Top ¿Ah Tip Top? Y ahí parte En ese programa Raquel Argandoña Sin ir más lejos Tenía 14 años La Raquelita Cuando Perdón Ese fue su inicio En los medios No fue entonces Como Miss Fisa No, eso fue posterior Eso fue posterior Lo que pasa Yo no sé Yo he escuchado Creo que nunca La he escuchado mencionarlo Pero lo debe hacer Porque ya Hacía mucho tiempo Para atrás Desde cuando ella Empezó a hacer Fue reina La Fisa Después fue reina Pero qué simpático Que empezó ahí En Tip Top Claro Y bailamos Y bailamos Música ¿Y se destacaba Por lo buena moza En el grupo? Es que era Ella tenía 14 años Sí, era alta Muy alta ¿Y de carácter? ¿O era más Es que era niña Era niña No, sí Ella no es pesada Yo la conozco No, no Yo digo de carácter No, no Es que no Sí, sí No confundí Si no has dicho pesada No, sí, sí Sí, no, no No, no No sé si No lo recuerdo La verdad Era normal Era una más Del grupo ¿Le invitaste a salir? Nada Nosotros éramos mayores Que ella Ella tenía 14 años Y era la menor Bueno y ahí bailábamos Entonces Terminó esto El año 72 Y vino el verano Empezaron a repetir Y Y nos llamaron Pero Habían puesto otras condiciones Y qué pasó Y el programa se acabó Oye, pero las estrellas ¿Qué fueron? Fue O sea, Gandoña no Era Oscar Peña Lolo Peña El Lolo, claro ¿Qué era un look Lolo Peña Claudito? Oye, es que Él venía de Perdón, ¿ahí se conoció Entonces con la Raquel? No, exactamente Ahí se conocieron Sí, exactamente Pero Muy posterior Tuvieron este Afer Pero si la Raquel Gandoña tenía 14 A ese A Lolo Peña Tenía como 11 años No, no Porque es menor Que la Raquel No, el mayor El mayor Que yo Y de hecho Yo lo conocí antes A él Porque él Era por Lolo De mi cuñada De la hermana De la hermana De mi señora Lo conocí antes Bueno, también conocía varios Bueno, en fin Era nuestra época Entonces bueno Para hacer la corta Vino Mauricio Basilio Vino Juan Pablo Juan Pablo de la Cerda Que era otro Que bailaba Que bailaba En música libre Y la cosa es que Terminaba yo ahí Cuarto medio Yo antes había actuado En política Pero después Como que me salí En el colegio De esa situación De esa actividad Y dije Yo quiero hacer algo Que esté relacionado Con esto Con el espectáculo Porque me gustó Además que me iba bien A mí Yo bailaba Y Don Francisco Me celebra Oye, tú deberías ser bailarín Me decía Ah, te decía Tienes muchas condiciones Me decía ¿Por qué no estoy ahí bailando? Yo imitaba A Elvis Pero Francisco te decía como Claudio Deberías ser bailarín tú No, pero él era Harto, más joven Hablaba distinto ahora Era más Gritón más ¡Claro! ¡No eres el bailarín tú! ¡Claro! Oye, este cabrón Podría dedicársela Con todo respeto Francisco Oye Y entonces quería Entonces Postule a la universidad Y postule Unas cosas bien absurdas Pero Postule a teatro Actuación ¿Como primera? Claro Y segunda Danza ¿Te creíste el cuento? Claro, danza Pero yo quería ser coreógrafo No cachaba nada Mucho Si uno cuando está En esa altura Uno cacha mucho ¿Tú creías que es ser millonario En teatro y en danza? No, yo quería Ni siquiera pensaba En el tema De la lucra No era un país tan Materializado Como hoy día El éxito No estaba No Era más intelectual Era La motivación Y era más la vida Y era la vida Las cosas Cachar Y no estaba El éxito muy asociado Al dinero A tener recursos Bueno La cosa es que Postule a actuación Y postule a danza Y el tercero Era ingeniería en sonido Bueno Esa La tiré Porque dije No sé Ya Ingeniería en sonido Bueno La cosa es que Fui a dar la prueba Primero Paralelamente Di los exámenes Para danza Y para teatro Ah Claro En el conservatorio Y en la escuela de teatro De la Chile Entonces En ese tiempo Había un grupo folclórico Que eran once Once bailarines Y los que postulábamos A danza Éramos Trece O sea Había dos Que no éramos Del grupo folclórico Puta Llegamos ahí Había unos Unos Bailarines O estudiantes de danza Que estaban ahí Que se me acercaban Y me ofrecían cosas Entonces uno me ofreció Sutián ¿Qué? Sutián Para protección ¿Cómo se llama? Sutián Sutián Que es un protector Que usan los bailarines Para no Cuando se golpean Que se yo Y pata Y malla Yo iba con Pantalón corto Al colegio Yo podía hacer gimnasia Y a pies pelados Y a una polera Porque había que Era un examen práctico Bueno Pasé el primero Y viene el segundo Examen Y era un salón Muy grande Una sala En el conservatorio De danza De la escuela de danza Con estas barras A los costados Entonces había que ir En diagonal De punta a punta Con un baterista Que tocaba Que tocaba Era el ritmo Claro Te tocaba Un 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 Unos Unos compases No sé Y uno tenía que Cruzar En diagonal Toda la sala Haciendo Expresando La batería Y los bailarines Seco Porque Así Y uno tratando De inventar Dándose una Voltereta En una Vuelta Carne Parando Las patas Casi punticol Claro Haciendo una cosa así Como Y esto Y esforzando No quede Pues la segunda Me fui para la casa Que La vacante Eran 10 Quedaron 10 De los 13 O sea Perdón 11 Quedaron los 11 Que eran bailarines Y los otros 2 Salimos Pues no fuimos Para la casa No teníamos Nada que hacer Y paralelamente Estaba postulando A Acabando los exámenes ¿Qué hicieron hacer en teatro? En teatro Había que Bueno Primero había Dos exámenes Que creo que todavía Sigue siendo lo mismo Teníamos que Aprender un texto Un diálogo Y un monólogo Ya De un clásico Una obra clásica Pero que difícil Tirarte a los leones Así Claro Pero primero Tenía Un examen De expresión corporal Y de voz Si tú Pasabas Esos dos exámenes Hacías Era el tercero Que era el de actuación Porque si tenía Algún problema físico En ese tiempo Se discriminaba No, tiene problema En la columna No, no No sirve Después Si Si No Es gangoso No, tampoco No, no Yo no sirve Y así Entonces iba Iban seleccionando Me acuerdo Eran 460 y tantos Las vacantes Perdón Los postulantes Y las vacantes Eran 50 Para la escuela 25 mujeres Y 25 hombres Y Ya Y llego Pasé los dos Y llego a actuación Y ahí había que Pero tú ya eras conocido Porque te habían visto En la televisión Sí, sí Ah, este gallo Sí, sí Sí, pero ahí 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 Esa Esa imagen a mí No me favorecía en nada Ah, en nada No, porque esta era la época Raúl En que Ser actor De teatro Ah, era de peso Era una cosa Muy distinta A estar en la televisión Eso de la televisión Era Era la prostitución Del artista Ah, no era No era El artista se prostituía Y pasó por mucho tiempo más Ah O sea Había discriminación De los actores Cuando hacían Por ejemplo En Sábado Gigante Sketch Se decía Que eran rasca Que era un rasquerío Porque, claro Porque no estaba la mística Del teatro O sea Que yo creo Que está un poquito ya Abandonada Y además Que no tiene mucho sentido Según Según mi criterio No Pero así era Entonces No me servía mucho Este currículum A mí Al contrario Servía un poco Era un poquito Eh 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 Servía para Para la burla ¿Cachai? Para que hicieran bullying Pero bueno Postulé Y quedé En el segundo De la lista No No Me acuerdo que llego Había una pizarra Puesta en un pasillo Entonces uno llegaba Y ahí estaban Qué nervios Llegar a mirarlo ¿No? Y de ese tiempo Escrita máquina Porque existía No existía la fotocopia Existía el mimeógrafo Entonces estaba Puesta la lista Y yo me acuerdo Y llego ahí Y Y no quería mirar O sea No me atrevía a mirar Y de repente Ya Miro Claudio Valenzuela Contreras Claudio Oh Segundo lugar Aprobado Ahí Salí a la puerta De la escuela de teatro Donde estudié Ahí en Morandés Con compañía Y me paré la puerta Así ya Casi como que me creía Actor Una cosa así como Bien ¿Dónde vamos? No Y de ahí empezamos Pues ahí Partió la carrera Y el año 76 77 76 Porque me quedó Una asignatura pendiente Por inasistencia Con un 6,7 Pero por una décima Tuve que repetir El curso De expresión corporal Oye Y el 76 77 Empecé a trabajar Ya profesionalmente Claro Han pasado un par de años Lo primero Que te tocó hacer En Teatro Lo primero Primero Mira Lo primero Primero Que hice Fue una práctica Profesional En el Teatro Antonio Ara Una obra de Shakespeare Que se llama Las alegres Comadres de Wilson Y yo Hacía el personaje Que se llama Guillermito Page Ya Que era Era el personaje Más chiquitito De esta ¿Y qué hacía? ¿Cómo era Guillermito Page? Nah Tenía como tren Nah Mamá Fuimos con 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 la Geraldina A sacar Murtillas Ya Guillermito Vaya a la casa Y no sé qué Ay sí mamá Y Ay Eres pesada Y tú No sé qué Esos eran los personajes Menores Eran los hijos Guillermito Page Hacía tren tras Con ese texto Que eran dos leyes No, no, no Las tren tras Decía cosas distintas Claro Pero eran Pero una Unas monosílabos No sé Tres palabras Y el resto Era ¿Y a ti te gustaba La comedia Siempre que tú erís Triónico Es que lo que pasa No es que me gustara Porque la verdad Yo siento que puedo abordar Los dos extremos La comedia Y también el drama Pero Por alguna extraña razón Se ha ido dando Que en la comedia Me he desarrollado He hecho más comedia ¿En qué momento Te descubrieron ¿Por qué no te descubriste En la comedia? Bueno ¿Algún personaje? Bueno ¿Alguna situación? Es que siempre Siempre en el teatro Siempre esto está Perdón Guillermito Page Dentro de Shakespeare Era comedia No, esa obra Era una comedia Ah, ya Ese clásico Es una comedia Se llama Las alegres Comadres de Windsor Es una comedia Y Pero era una cosa Muy menor Habíamos dos o tres Compañeros más Que hacíamos Hacíamos ese Ese tipo de papel Que eran los menores Pero esa fue La primera vez Ahora Después yo hice Una obra De Estoy pensando De Jorge Díaz Que se llamaba Requiem para un girasol Una obra preciosa En esa época Fíjate tú Yo estoy hablando De la década Del 70 La historia Se trata De De una funeraria De animales Para animales Y en ese tiempo Se suponía Que era gente Que tenía Sus mascotas Una vaca Un 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 conejo Por decir No me acuerdo Cuáles eran los animales Y que Les hacían Sepultura cristiana Y con Y con Y con el Todo el El La ceremonia La ceremonia De De las exequias Los velaban Entonces esta funeraria Les vendía Los servicios Y ahí yo hacía Un personaje Que se llamaba Cebo Y Y el protagonista Era el otro amigo mío Gran amigo mío Actor Que se llama James Phillips Que después no se dedicó Y era muy buen actor Y Hicimos Y este tipo Acompañaba A los A los A los Deudos Con su Con su Muerto Con su Pero lo curioso Es que en esa época El autor Es capaz de visibilizar Lo que hoy día Es muy normal Porque hoy día Existen cementerios Claro Esa época no No Estoy hablando De la década del 70 76 No sé 75 Porque esto lo hicimos Dentro de la escuela Y ahí Era un personaje Muy gracioso Muy gracioso También en ese montaje Estaba Aldo Parodi Otro gran actor Que se dio compañero La nona La nona Exactamente Aldito Claro Hace tiempo no sé de él Pero creo que estaba Trabajando en Valparaíso Viña por ahí Bueno Y eso Entonces de ahí Vino hacia adelante Después tuve compañía Tuvimos compañía Ya en la década No sé 90 Los 80 Y ahí hicimos Un par de comedias Y la verdad Que me siento bien cómodo Haciendo con eso Acabo de terminar Una temporada De una comedia El último apaga la luz Y que está muy buena El texto Desde un Está bueno Para este gobierno Está El último apaga la luz Yo no sé Vamos para ese lado Si la van a apagar Eso se la apagan Yo no sé Pero no estoy entendiendo Mucho lo que está pasando No었z本 Lo soy muy 적á Como y Eso es un instante Muy bien Y Y Y Y Y Y L Claudito, ¿en qué momento explota el Cochiguá? Porque es un personaje que hasta el día de hoy todos nos acordamos, lo queremos y por qué no resucita el Cochiguá, con mayor razón si está en 13C. A ver, bueno, nace en un programa que se llamaba Naki del Conchile. Que era de García Buidobro. Claro, claro, Cristian García Buidobro, Gonzalo Roble, Lucho Ñeco y la Esperanza Silva eran los cuatro, el staff permanente del programa. Y había un grupo de actores que acompañábamos los sketchs o las historias que ahí se contaban y entonces tenía que entrar un gafiter, ya, yo hago el gafiter, y así. Entonces vino la historia de Drácula. Había que contar la historia de Drácula y todas estas historias eran unas interpretaciones, no era la historia real, como Blancanieves, todo tenía su... era distinta. Entonces Drácula llegaba en esos tiempos, llegaba a... ahí a la calle Londres, por ahí, París, Londres, llegaba a un topless. Y llegaba con su ayudante, que era Gonzalo Roble, era Drácula, su ayudante era Lucho Ñeco. Entonces llegaban al topless, y en el topless estaba donde iban a extraer la sangre, que se llama. Entonces en el guión, decía allá, y entra mozo y sirve trago. Y estaban definidas las características del mozo. Que no las vamos a decir, porque hoy en día no... No, pero era un mozo, no sé qué decirlo. No, 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 es que si yo te dijera la palabra... No se puede mencionar. No, no corresponde ya, ¿no? Un mozo delicado. Claro, por decir, claro, claro, con ciertos ademanes. Perdón, hay que decir las cosas como son. Si los demás dicen las cosas como son, ¿por qué no? Sí, no, es que... Es que, ¿sabes lo que pasa? La gente... Sí, hay que respetarlo. La gente se siente... Se siente... Sí. En una oportunidad me dijeron que yo, por hacer ese personaje, me burlaba de los gays. Nunca, nunca pensé, nunca se me pasó por la mente una cosa así. Porque además, era un personaje y también vivía en muchas épocas. Bueno, está claro que había un cambio. El mundo cambió y me parece bien. El tema de los géneros es muy respetable. La diversidad. Entonces, bueno, pero estamos hablando del año 98, no, 99, 1999, hace harto rato ya. Bueno, y ahí aparece, entonces dije, ya, yo hago el mozo. Y lo hizo. Que no tenía nombre. No, nada. Ya. Nada, nada. Y con peluca, el vestuario era el mismo. No, eso lo vimos después. Y todo fue en un día. Ya. Todo fue en un día. Entonces, ensayamos a las 3 de la tarde. ¿Y tú antes habías ensayado ese personaje para otra cosa? No, nada, nunca, nunca. ¿Un mozo delicado? Claro, claro. Entra un mozo delicado y ofrece trago. Esa era la indicación. ¿Y cómo entró el mozo? Entonces, esto era en el mismo día. Entonces, estábamos en ensayo como a las 3, 4 de la tarde. Entonces, todo ya, Drácula. En una sala de ensayo. Y Gonzalo, qué sé yo, y Cristian, y todo el equipo. Y entonces, estaban las niñas que hacían todo. Pero entonces, la Esperanza, la Rati Molina, la Verónica González. Bueno, y estábamos allá. Entonces, de repente, entra el mozo. Le toca el mozo. Ya entramos. Y entro yo. Hola, ¿qué se van a hacer? Está el mozo delicado. Y ahí quedó. Ahí dos se reían. Ah, al tiro, al tiro. Entonces, claro. Porque yo empecé a ofrecer distintos tipos de trago. Entonces, Gonzalo, yo soy muy amigo de Gonzalo Robles, desde la Escuela de Teatro. Entonces, Gonzalo, así, me decía, mire qué simpático. ¿Y qué otra cosita me podría ofrecer? ¿Por qué? Porque estaba muy improvisando. Esto era una improvisación. ¿Y qué le ofrecía? Claro, entonces, él ofrecía un vinito, no sé qué. Y hacía mímica. Y ahí empezamos a jugar. Y de repente, la Esperanza me dice, Claudio me dice, ofrece, entonces, ah, entonces, estaba de moda, era el último pisco, este, el Cochiguás. Entonces, yo digo, claro, estaba recién salido. Y el nombre era llamativo. Entonces, le digo, bueno, y el trago a la casa podría ser una Coca-Cola con un Cochiguás. Y guá, y todo guá. Y entonces, la Esperanza me dice, ¿y por qué no le incorporáis a esa cuestión del baile? Me dice, del aburruchá, que estaba de moda esa canción. Ah, no sabía. Aburruchá, chá, chá. Y yo la había escuchado, no tenía mucha, no me la sabía, por supuesto, pero la había escuchado. Entonces, en vez de decir aburruchá, hicimos el baile, hicimos la cochiguá. La cochiguá, la cochiguá. Y el tucutucutucutucutucutucutucutucu, que era una vuelta que hacía que se la inventé yo. Bueno, yo también, sí, sí, yo nunca había visto una coreografía de nada. Me explicaron un poco más o menos y yo algo hice. Y así se hizo. Y funcionó en el ensayo. Y dijeron, ya, listo, ahora hay que vestirlo, hay que ponerle ropa, maquillarlo. Ahí vino la peluca, vino el chaleco y todo. Y en la noche lo hacemos y al tiro... Batatazo. Batatazo. Batatazo, claro. Para la otra semana decir este personaje. No, el rey tiene ahí, en ese tiempo, el rey tiene ahí muy importante. ¿Quién era el director? Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez. Que paz, descansa. Exacto. Eduardo Domínguez. Y éramos la competencia de Gonzalo, entre comillas, porque Gonzalo hacía Viva el Lunes, nosotros hacíamos la que ver con Chile. Pero en la misma hora. No, no, no. No, es que mira, yo, una cosa que yo ahí, yo nunca, nunca lo, no lo sabía, obviamente, porque nunca había estado trabajando en un canal, en ese tipo de programas. Pero es curioso que, fíjate que los programas dentro de los mismos canales compiten entre ellos, por lo menos en esa época. A ver qué, a cuál le da mejor que al otro. Yo pensaba que todos trabajaban por un mismo número, por un mismo canal. Pero todos trabajaban por el mismo canal, pero todos compiten entre ellos. Todos compiten. Entonces ahí había una, siempre, no, 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 no había una rivalidad, pero sí una competencia. ¿Cuál era el que mejor le iba a él? Cómo le fue este, cómo le fue este otro. Y en esa época era muy, muy, muy bullante, o sea, muy, había mucha luca, parece, porque venían estrellas, por si, al venga conmigo. Yo hice el cochiguás con, por ejemplo, con la, con la doña Flor y sus dos maridos, con la, la actriz, la, se me olvidó, la Sonia Braga, con la Sonia Braga, no sé. Ah, a ese nivel. Claro, no, en el venga conmigo. No sé, venía gente, acuérdate, en ese tiempo vino la Grace Jones. Sí, no sé si... No sé, no, pero ahí... Hasta el mago Ralph, parece. El mago, el mago vino. Sí, sí, lo trajeron a él. Costó un poco, pero pudo venir. Perdónito, explotó esto y empezó a hacer el cochiguás a tomar ese buen rato en ese programa. Claro, y ahí yo me acuerdo que llegó, era como el tercer programa, después de que nace, entonces Eduardo Domínguez dice, ya, hablemos las cuestiones claras, aquí la estrella del programa es Claudio con el cochiguás. No. Cosa que era un poquitito incómodo, porque... Sí, bastante. Porque yo era, era para acompañar, pero era acompañamiento. Además, que tu manera de ser es trabajar en equipo. Exacto, y además así era, entonces, porque yo no era del staff, entonces que el director dijera... Guau. Era un poquito... Es decir, te comiste a los demás. No, 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 pero el personaje tuvo una relevancia importante y que hizo que... Entonces a partir de ahí yo cerraba los... Hacía el cierre del programa, porque para levantar... Sí, ya viene el cochiguás, ya viene el cochiguás. Claro, salía entre medio, cortito, y después venía al final, claro. Entonces yo ya siempre ya decía, bueno, me tiraron al final, pues subía las escaleras. ¿Y se veía en Lucas también? Que tú eran ofrecidos más... No, fíjate que yo, con eso yo gané mi primer contrato en la televisión, contrato de un año y medio, ponte tú, de 18 meses, cosas de ese tipo, pero... Pero sí, había un ingreso, había un pago, claro, y obviamente era un dinero que no se ganaba en el teatro. No. Y ahora creo que tampoco, pero sí, claro, hubo un buen rédito en ese sentido. ¿Y ese programa termina o paralelo te invitan a otro programa? No, es que paralelamente este mismo equipo hacía el Venga Conmigo. Ah, perfecto. Entonces vino el año 99 y se cortó aquí el cochile, lo censuraron. Ah, ¿censuraron a...? El programa. El programa, ya. No se dijo, no se dice, pero no lo vamos a hacer todavía y esas cosas. ¿Y seguiste con Venga Conmigo? Seguí con el Venga Conmigo, pero un ratito haciendo el personaje porque después también lo censuraron. El cochiguá. Claro, claro. Y fue en esa época, Eduardo Domínguez lo despidieron y se fue a TVN y él me llama de TVN y me dice, Claudio, me dice, vente, vente ahora para acá. Él estaba con el Rafa Aranea haciendo un programa, no me acuerdo cuál era, pero era de estos que hacía la Aranea, un programa nocturno, misceláneo, qué sé yo, de show, qué sé yo. Y yo la pensé, dije, trabajé muchos años en TVN y de un día para otro nunca más me llamaron como actora en teleseries. Y yo no entendí por qué. Entonces dije, aquí me fue bien en este canal y le debo una fidelidad, dije yo. Dime qué, cosa que no debería haberla hecho nunca porque la vida no funciona así. La vida en nuestro trabajo. ¿Pero qué te ofrecía el Canal 13 que no te ofrecía TVN? No, no, lo que pasa es que yo creo que era mejor la oferta de TVN. Totalmente. Porque me dijo así con estas palabras, me dijo Eduardo, me dijo, Claudio, vente para acá, te traigo como estrella. Tú me dices el guionista que quieras, quien te escriba, o sea, tú, ya Eduardo, gracias. Y ahí pasó una cosa curiosa también, o sea, en ese minuto falleció mi madre en el año 99, 2001, perdón. Y fue justo el momento ese. Había sido el funeral hacía poco, qué sé yo, pasó toda esta situación. Y estaba como en un estado un poquito, un poquito down, no estaba como para... Entonces dije, no, me quedo acá tranquilo, aquí me ofrecieron, aquí me fue bien, Canal 7. Que no tenía nada que ver con lo que me ofrecía Eduardo Domínguez. Pero son de esas reflexiones que hace uno que a lo mejor son un poquitito absurdas. Pero eso fue lo que hizo que me quedara en el canal y firmo contrato y después me dicen, pero el Cochihuahua lo vamos a dejar guardado por un tiempo y después vamos a ver. Y quedó censurado el Cochihuahua. ¿Y qué hacés? Tuve tres meses contratado, recién contratado y no hice nada. No, te estamos cuidando, Claudio, y después vamos a ver qué hacemos. Y después ya vino el año y ahí empecé a hacer cosas, sketch, personajes de sketch. Otras cosas. Y después ya han pasado dos años, o un año y tanto, el 2000, 2001, a finales del 2001, cuando aparece Yerko Puchento con Gonzalo Beltrán. Entonces ahí nosotros dijimos, oye, a ver, está Yerko, ¿y por qué no voy a estar Cochihuahua? Ah, ya, listo, vuelve Cochihuahua, al venga conmigo. Entonces ahí estuve todo el 2002, todo el 2002, claro, finales del 2001. ¿Y con éxito también? Sí, bien, tuve un espacio, tenía un espacio, trabajábamos con Clix y con Fernando, tenía un bar, el bar de Cochihuahua, qué sé yo. No, bien, no, lo pasábamos bien, nos divertíamos. ¿Te contrataron para el evento de la pesquera de Cochihuahua? No, fíjate, porque justo cuando me llamaron, justo cuando después dejó estar. Entonces, primero me llamaron para conocerme, fui a una reunión, conocí a los gerentes. Yo no cachaba nada de estas cosas, de estas cosas de hacer eventos, porque yo había estudiado teatro, yo era un actor de teatro, no, 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 y había hecho telecedro. No tenía nada que, ninguna cosa con los eventos, con los espectáculos, con las... ¿Para qué ganar más lujas? Claro, no es necesario. Con el teatro es suficiente. Claro, estamos listos. Tengo para votar, decía yo. Entonces, no cachaba este mundo, como se movía en toda la área. Entonces, al final, bueno, me llaman para conocerme, para felicitarme, para darme las gracias. ¿De qué es? Y yo, fue una improvisación. Bueno, en fin, entonces ellos me convocaron a un evento de Capel. ¿Usted sabe qué Capel es lo que significa? Claro, es con Chihuahua. Pero es una corporativa de agricultores, Pisco del Elqui, es un Capel, y a esa pertenecen varias marcas de Pisco. Ahí lo supe. Entonces, ellos iban a tener una... Les iban a hacer un recibimiento, un cóctel, qué sé yo, una comida, una cena, a sus distribuidores, y me invitaron a... y por supuesto me contrataron. Pero después de eso, el personaje se clausuró, dejó de salir. No porque hice eso, digamos, paralelamente, vino este contrato, y vino esta cosa que, no, mira, por ahora lo vamos a dejar. No me dijeron de una, no podemos hacer. Y Yerko Puchento empieza, más que Yerko, el actor, empieza en el Mundial con un personaje que tú eras, un periodista que acompañaba a Daniel. Claro, claro. Yerko hacía el... o sea, Yerko Daniel hacía el... ¿De Bambam? Peter Veneno. Peter Veneno. ¿Que era Bambam? Claro, Peter Veneno, claro. Y tú eras el periodista que lo acompañaba. Yo hacía el Tulio Guevara, que decía así siempre. Me entrevistaba y le decía, era el único que lo entrevistaba, al Peter Veneno, porque nadie lo pescaba, si era re malo, si era puro blablano, esa era la idea. Entonces yo decía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Peter? Estás fabuloso, fabuloso, Peter. Cuéntanos, ¿qué viene para el futuro? Bueno, tú sabes, Tulio, y el otro partía, inventando cosas. Y yo decía, qué increíble, eres maravilloso, eres fantástico, Peter. Y ahí empezaba... Y después se iba, y de repente ya lo desconocía. Peter Veneno ya estaba muy famoso y como que lo desconocía al Tulio. Bueno, lo pasamos re bien, viajamos mucho. Sí, viajamos por el mundo. No, no, viajamos por Sudamérica porque fuimos a las eliminatorias. A todas las eliminatorias. Entonces hacíamos las notas ahí con la selección, qué sé yo. Hubo dos lugares que no fui, pero el resto... Oye, y la única parte que no fuimos, porque no fue re mal, era con el pelado Acosta en esa época. La única parte que no fuimos fue a Venezuela, porque ya Chile estaba perdiendo en todos lados. Y fue la única parte donde ganó. Es decir, Peter Veneno con Tulio era en un... ¡Yetal! Claro, no, claro, no, ni lo digáis, pero pasó así, fue así. Y usted, y eso era de la mano de Gonzalo Beltrán, en el programa de él. No, 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 era del Venga conmigo. ¿Y Beltrán te llamó alguna vez para trabajar? Sí, sí, me llamó dos veces. Estuve dos veces en su programa, en el día del lunes, dos veces. Uno acá en Santiago, una vez que apareció el personaje, ya tuvo un tiempo, y después la segunda vez, porque justo estábamos en la eliminatoria con Daniel, con el Peter Veneno y el Tulio Vidal, estábamos en Buenos Aires, y paralelamente él fue a hacer a Buenos Aires el Viva Lunes. Y lo hizo en el Hotel Sheraton de... Desde Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Sheraton o Hilton, para decirle? Al terminal libertador abajo, a mano derecha, está el Sheraton. En el Sheraton, en el Sheraton, exactamente, claro. Oye, y la cosa que ahí, y ahí fíjate que a propósito de eso es una anécdota, había una niña delgadita, flaquita, que hablaba muy poco español, y el resto era inglés. Estaba ahí, y era una de las que estaba invitada, Daniel, yo, no sé yo, otra gente. Y el tema era el fútbol, las eliminatorias, qué sé yo. Y cuando dicen, y la presentan, está la Cecilia, está, por supuesto, el Quique, y Álvaro Sala, que eran los conductores. Entonces, dice, bueno, y acá, y queremos saludar también a una cantante canadiense, que no es como canadiense, creo que es, Cristina Aguilera. No me digas. La Cristina Aguilera sentada al lado mío. Y yo miraba, era como una niña chica, así como una de siete años, delgadita. Y te estoy hablando del año 2001. ¿Y empezaba a sonar ahí? 2001. Claro, ya había, parece que tenía algunas canciones, año 2001. Y a los dos años ya estaba convertido en estrella del mundo, y todavía. Y ahí está. Fue bien curioso esa historia. Claudito, tú, tú, bueno, y eso fue, fue, fue un boom y después te retiraste de la televisión, seguiste al teatro. No, yo, la verdad que, la verdad que durante ese periodo yo, que han sido unos seis años, entre un programa y otro, dejé de hacer teleseries. No, después hice dos en Canal 13, pero la verdad es que me, uno no se retira, te retira. No te convocan. Pero en ese periodo yo dejé de hacer teatro, cosa que no debería haber hecho nunca. Porque la verdad había trabajado harto un teatro, entonces todos los fines de semana uno iba a hacer funciones, todas las fiestas uno estaba en funciones, entonces dije, ganas también de compartir y disfrutar en familia o con los amigos, cuando hay fiestas, y no tener que estar yendo a trabajar. Fue una de las cosas. Y dije, bueno, voy a parar un rato y después ya volví con el teatro, claro, volví con el teatro, que la verdad es donde, en el espacio donde yo me siento más cómodo que en ningún lugar, pues siento que conozco todo eso, todos los rincones, me siento desconfianza. Es como un refugio, es como un refugio el teatro. Hasta el día de hoy. Y tú este año, el 2023, ¿cuáles son tus proyectos para adelante? Mira, tengo más proyectos que la NASA. Ahora, que vayan a resultar todos, no lo sé, pero estamos con esta obra que estrenamos el año pasado, que nuestra idea es, probablemente vamos a hacer una temporada en alguna otra sala, pues hicimos una temporada muy corta el año pasado. ¿Es comedia? Sí, es una comedia, sí. Y queremos explotarla durante el año, viajar con la obra, por un lado, y por otro lado, tengo la idea de hacer yo un montaje, hacerme cargo de un montaje, producir, dirigir, y no sé si actuar. Capaz que la haga a las tres, pero no es lo ideal, ¿ah? Pero lo que pasa es que es una obra que ya hemos estado conversando con un amigo, un creativo, un tipo muy de la televisión, pero no lo voy a mencionar por ahora. Y hay una idea muy buena, que está escrita, que hay que mejorarla, hay que actualizarla, y tiene que ver mucho con lo que pasa hoy en día en términos de relaciones, entre las personas, relaciones de pareja, me refiero, los matrimonios, los divorcios, y los tipos de relaciones. Y tengo ganas de hacer eso, ojalá, creo que le voy a poner empeño con eso. Y aparte de eso, que tú conoces algo, sabes de eso que yo he hecho antes, de capacitaciones con el teatro aplicado, o sea, haciendo con la metodología del teatro. O sea, las empresas te llaman para solucionar problemáticas internas. Claro, para hacer capacitaciones de los temas, claro, distintos temas, habilidades blandas, no sé, seguridad, prevención de riesgo, en fin, ese tipo de cosas. Y hay otro proyecto muy interesante que espero que está bastante avanzado, porque es de recursos, es teatro, es un teatro, pero es un proyecto estrella en teatro, sobre la batalla Rancagua. Ah, qué entretenido. La traía Rancagua, que se hizo a través de una investigación muy intensa, del creador, el original, que es un amigo mío que vive en Europa, vive en España, y él tiene un doctorado en escritura de guiones basado en hechos reales. Guiones de ficción, o sea, historia de ficción basada en hechos reales. A mí me tocó ver Carmen de Biceta en las ventas en Madrid, ahí mismo, una escenografía con caballo en el escenario, con ejército, con todo. Esto es, claro. Impresionante, por eso es que la llevo mucho a la posta en escena que tú decías. Es que es muy, claro, además tiene hartos elementos que son muy avanzados, entienden, en términos audiovisuales, porque se incorpora el lenguaje cinematográfico mientras se está generando la acción en el teatro. Entonces, paralelamente se complementan estos dos lenguajes y eso tiene un costo bastante elevado, porque son proyectores muy especiales. Yo no soy muy técnico, no entiendo mucho eso, tú sabes más de eso. No, no, no. Tú eres un gran fotógrafo. No, un par de empresas, un par de empresas con canal de televisión, con apoyo a fondos del gobierno. Bueno, en eso estamos, justamente estamos en esas gestiones. Entonces, si esto todo sigue funcionando bien, estaríamos por estrenar, deberíamos, y ojalá si fuera, en octubre. En todo caso... Ah, así avanzado. Claro, claro. O sea, si es que los recursos logramos tenerlos ahora, el total, que son bastantes. Y si no, habría que postergarlo, porque este es un proyecto que además nosotros, se generó una fundación para poder conseguir recursos, y la fundación postuló a la ley de donaciones culturales, y tenemos dos, casi tres años más. ¿Cómo se llama la fundación, si alguien te quiere contactar? Fundación Teatral Vado de Cortés. Ojalá nos contraten. Y la página se llama, donde está el proyecto, es www.batalladerrancagua.com. Eso es algo cultural. Tú entras ahí, y hay teaser, y ahí está toda la historia de este proyecto. Y justamente lo que nosotros estamos buscando son colaboradores privados que aporten bajo la ley de donaciones culturales. Oye, qué bueno para Chile, qué bueno para la historia de Chile, qué bueno para la juventud, para los que no somos ya tan jóvenes, de que nosotros no podemos perder nuestra identidad. Nosotros vamos a seguir siendo chilenos, cada vez más chilenos, y cosas como tú tienen que ser apoyadas totalmente. Es lo que esperamos. Bueno, te quería cerrar un poquito con esta historia, porque esto se haría, o sea, está pensado, está solicitado así, para que sea en Rancagua. O sea, en la misma zona donde sube la historia. Claro, para empezar y después, sigue itinerante. Pero el proyecto está objetivo, puntualmente está dirigido a la zona de Rancagua. Si todo el mundo se mueve a Rancagua a finales de marzo para el famoso rodeo. Más bien la región de O'Higgins. ¿Cómo se llena? Durante tres, cuatro días, imagínate aquí. Esto es para el Teatro Regional Lucho Catica. Perfecto. Hablando de... Muy cerca de Rancagua está la Viña Viumanen. ¡Oh! Está a una hora de Rancagua, a dos horas de Santiago. Este vino es una maravilla. Es un vino gran reserva. Me encanta. Sí, sí, lo conozco. Es un Cabernet, un Maldés. Lo único que bebo es petróleo. O sea, vino. Vino. Nada más. No bebe más. Es decir, un buen cibarita culinario en términos de vino, comida y todo. Sí, 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 exquisito. Muchas gracias. Yo lo he visto comer a usted en varios restaurantes y podríamos decir juntos cuando hemos salido. Hemos comido juntos en algunos lugares. Diríamos que se lo come todo. Claudito. Usted es menos cibarita que yo. Claudito, gracias por haber venido. A ti. Lo que tú necesites, cuentas con este humilde programa, con don Mauro Noa, nuestro director, don Iñaki Fermanduá, nuestro productor ejecutivo y director de fotografía. Y a usted, amigo, quiero agradecerles por habernos acompañado aquí en la recámara, a todos nuestros auspiciadores. ¿Qué van pasando aquí abajo? Agradecerles que estén semana a semana, que nos den su prioridad. Como dijo Milko Macari hace un par de semanas atrás al exitoso programa del Guatón Encina, que hay que verlo. Yo lo invito, yo lo invito, que el éxito depende del equipo y depende de los invitados. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos en siete días más, desde acá, desde el Hotel Hyatt Centric. Gracias Claudito. A ti. Y felicitaciones. Muchas gracias Claudito.